Gente, en este vídeo vamos a ver qué peso pesado del primer equipo ha sido el primero en ser citado para la rebaja salarial por el Barcelona. Vamos a ver lo último de Leo Messi, el incendio que se ha producido en el Santiago Bernabéu, la posible denuncia del City al Barcelona, la posible sanción de la UEFA a Barça, Real Madrid y Juventus por la Superliga y la respuesta contundente de los tres equipos. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dirección chicos, a analizar la primera noticia. Y es que el agente de Sergio Busquets ha sido citado por el FC Barcelona. Durante esta semana el movimiento en las oficinas del club será constante. El martes arrancó con la presencia del agente de Wijnaldum y con la cita de Ronald Koeman con Laporta. Pero no solo hay que negociar fichajes, renovaciones o aclarar el futuro del técnico. También es necesario afrontar el duro capítulo de las rebajas salariales que se van a pedir a los pesos pesados de la plantilla. En este sentido, el programa 11 de TV3 ha informado que el representante de Sergio Busquets ya ha sido citado por el club azulgrana con el fin de plantearle el descenso en sus ingresos para adecuar su salario. Una jugada obligatoria que deberá afrontar el Barça para poder cuadrar las cuentas y levantarse así de la crisis económica en la que está el club. Específicamente, Josep María Orovic, agente de Sergio Busquets, fue convocado para el viernes. La misma fuente señala que el entorno de los jugadores ha dejado claro que hasta no saber concretamente quién estará al cargo del banquillo azulgrana de cara a la próxima temporada, no se sentarán a conversar sobre ningún aspecto porque el escenario puede cambiar tanto a nivel deportivo como en lo personal. El llamado al agente de Sergio Busquets solo es la punta del iceberg, pues en los próximos días y semanas serán llamados los representantes del resto de los jugadores más importantes de la plantilla azulgrana, con el mismo fin, acordar una rebaja salarial que se adecúe al contexto económico de la institución culé. Por lo tanto, el desconocimiento del futuro entrenador, que parece que no se conocerá en estos próximos días, podría traer múltiples inconvenientes, así como el mismo acuerdo al que deberán llegar con los futbolistas. La puerta conoce el escenario que podría desarrollarse en los próximos días, por lo que el éxito dependerá de sus acciones. Pero Sergio Busquets va a ser el primero al que se le va a solicitar que se rebaje el sueldo. Vamos ahora chicos a hablar de Leo Messi que ya se encuentra en Argentina. Y es que el de Rosario llegó este miércoles a Argentina y se sumó a la burbuja sanitaria en la que se concentran los jugadores del albiceleste convocados por Lionel Messi para la doble fecha de eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022. Según informó la Asociación de Fútbol Argentino, encabezados por el capitán Messi, llegaron varios jugadores que faltaban por sumarse a la concentración en el predio que tiene el organismo en la localidad bonaerense de Ceiza. El miércoles pasado se instaló ahí la burbuja sanitaria dispuesta para evitar los contagios del COVID-19, momento en el que además del cuerpo técnico y el staff se concentraron los jugadores Lucas Alario, Nicolás González y Ezequiel Palacios que se recuperaban de diversas molestias físicas. El domingo se sumaron Lautaro Martínez y Nicolás Domínguez y el martes fue el turno de Ángel Di María y Leandro Paredes que llegaron desde Francia. Franco Armani, Gonzalo Montiel y Julián Álvarez, los tres futbolistas convocados del medio local, se sumarán a la burbuja en las próximas horas, según informó la AFA. Por tanto, Messi ya lejos de Barcelona para preparar la Copa América. Vamos a hablar ahora chicos del City y es que podría denunciar incluso al Barcelona por Eric García. Y es que el canterano será uno de los primeros fichajes del Barça con o sin Ronald Koeman en el banquillo. Salvo que se produzca una sorpresa, el defensa llegará para meter proyección y juventud en la defensa. El diario Marca ya informó de que el acuerdo estaba cerca de darse después de que el jugador diera su brazo a torcer por motivos económicos y se especuló con que su presentación podría hacerse después de la final de la Liga de Campeones. De momento nada es oficial y es que el City, como ha contado Mundo Deportivo, estaría pensando en llevar al Barcelona a los tribunales para pedir una compensación económica por los derechos de formación de Eric García. En el club inglés entienden que se merecen y que deberían recibir una cantidad por el joven futbolista tras haber jugado en las categorías inferiores del conjunto del Etihad Stadium. En números, Eric García ha disputado 25 partidos en el sub-18, 15 en el sub-23 y 9 en el sub-19, además de haber estado presente ya en 35 citas con el primer equipo. Por tanto, vamos a estar atentos a ver a cómo acaba todo esto. Vamos ahora a hablar muy rápidamente, hacemos un paréntesis en la actualidad sub-grana y vamos a ver el incendio que hay en las obras del Santiago Bernabéu. Susto y de los llamativos en el Santiago Bernabéu. Y es que esta misma tarde se ha declarado un pequeño incendio en las obras que se están realizando en el Templo Blanco. No ha sido más que un susto, pero los transeúntes que hayan pasado por la zona en ese instante habrán visto una columna de humo que salía directamente del Bernabéu. Por el momento, se desconocen las causas que han provocado la irrupción del incendio en una de las esquinas del Estadio del Real Madrid. Los bomberos se han desplazado a la zona y ya han empezado a extinguir el incendio que no causará daños graves en la zona. Pero al Real Madrid solo le faltaba, después de haberse quedado en blanco esta temporada, que se le queme su estadio. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos a seguir hablando, chicos, de la actualidad sub-grana. Y vamos a ver cómo la UEFA va en serio con esa posible sanción de dos años sin Champions. Y es que Alexander Zeferin, presidente de la UEFA, contempla la posibilidad de sancionar severamente a Barcelona, Real Madrid y Juventus por su postura de no renunciar al proyecto de la Superliga. El máximo dirigente del fútbol continental, según han informado múltiples fuentes al diario Sport, ha sido el líder de una parte del organismo que desea castigar a los tres clubes, además de imponerle una fuerte multa con una exclusión de Champions League que podría llegar hasta los dos años. Desde el seno del máximo organismo del fútbol europeo, existe otro sector más moderado, el cual sería partidario de unas medidas más contenidas, una importante sanción económica y una amenaza de suspensión competitiva en el caso de que estos tres clubes, que se consideran díscolos, no se retracten de su posición respecto a la Superliga. De ejecutar las medidas del sector más riguroso de la UEFA, el castigo podría ser de dos temporadas sin poder competir en la Champions League y con los recursos que pudieran presentar los clubes, quedarían reducidos, en el mejor de los casos, a una campaña sin la mencionada competición. Dicha sanción tendría efecto inmediato, es decir, se aplicaría desde el curso 21-22. Y es que a la vez que la UEFA quiere sancionar estos tres equipos, o por lo menos lo va a estudiar muy seriamente, tanto Madrid como Barcelona y Juventus vuelven de nuevo a plantar cara a la UEFA. Y es que los tres clubes emitieron en la tarde de este miércoles un comunicado conjunto y oficial en el que respondieron a la UEFA. Este ente abrió un expediente sancionador a los tres clubes, como decimos, por ser fundadores de la Superliga y continuar en el proyecto. En dicho comunicado, las entidades rechazan de forma absoluta la insistente coacción que viene manteniendo la UEFA hacia los tres equipos. Además, recuerdan que esa actitud del organismo europeo incurre en flagrante incumplimiento de la decisión de los tribunales de justicia que ya se han pronunciado claramente, advirtiendo a la UEFA que se abstengan de realizar cualquier actuación contra los clubes fundadores de la Superliga mientras se tramita el procedimiento judicial. Para Madrid, Barça y Juve, la apertura del referido expediente sancionador es del todo incomprensible e incluso van más allá al tachar la decisión de ir contra la democracia europea. La UEFA atenta directamente contra el estado de derecho que democráticamente hemos construido los ciudadanos de la UE. Además, constituye una falta de respeto a la autoridad de los propios tribunales de justicia. También se refieren los tres clubes a la insistencia en la Superliga, aunque puntualizan que quieren ir de la mano de la UEFA. Comentan lo siguiente Desde el primer momento, la Superliga ha sido impulsada con el propósito de mejorar la situación del fútbol europeo, siempre en diálogo permanente con UEFA y con el objetivo de seguir aumentando el interés por este deporte y ofrecer a los aficionados el mejor espectáculo posible. Todo ello en un marco de sostenibilidad y solidaridad, especialmente en la situación económica de máximo riesgo como la que atraviesan la mayoría de los clubes europeos. Por tanto, esto es lo que dicen en los comunicados oficiales, el Barcelona en Twitter lo deja claro, mantienen su compromiso por modernizar el fútbol en diálogo con la UEFA. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!